¿Me voy a limpar las manos? Y después, después de hacer un acabado, pero si quieren subir. Este es el área donde van a ser los caminadores. Los niños que ya comienzan a caminar a partir de 11 meses hasta un promedio de dos añitos los vamos a tener en esta área. Aquí los vamos a tener interactuando entre ellos y vamos a tener distintas actividades para que ellos puedan desarrollar su inteligencia más que todo. Esa es la cocina. Afuera hay un área de juego, pero ahorita no está todavía limitada. ¿Puede pasar? Sí.